Música Ingresan los dos equipos a la cancha Vamos a ver cuál es la formación inicial del equipo de Ferro Bueno, así me veo yo Yo no tomo, pero vos tomás Sí, sí, tomás que no Yo me inderé que traigo más y menos Vale, abrilo, no hablo más con vos Ahí vemos la formación inicial Está Dona en el arco Extremos, Morena, Mata Lateral, Melita, Valen, Delfino Pivot, Euge Y Central, Bianca Vamos a comenzar el partido Muy bien, ¿no? Comienza Ferro En el saque del partido En el ataque Llega la pelota al extremo No se va cómoda para tirar Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Llega la pelota al extremo Bien la defensa de Morena Falta Tiro para San Fernando Gol de San Fernando La jugadora número 6 Abajo hacia el palo Derecho 1-0 Arriba San Fernando Sale Ferro Con la pelota A intentar En este ataque Parmelita El paso para Morena Si fue por poquito Iba a ser Saque del Tenerco Para la jugadora 12 Largera de San Fernando A la 6 Qué buen tiro Hacia el palo derecho Gol de la jugadora 6 2-0 Arriba San Fernando Va con la domenita Para Valen del Pino Si, genial Valen Hacia el palo derecho Abre el marcador Para Ferro 2-1 Arriba San Fernando Va otra vez la jugadora 6 Y que abajo Gol Otra vez de la jugadora 6 De San Fernando 3-1 Arriba San Fernando Arriba San Fernando La chica que se organice Va el pase para Euste Falta amarillo para la jugadora 22 2-2 El pase para Ferro Se vuelve a acomodar Para intentar el ataque Se adelanta la defensa De San Fernando Arriba San Fernando Barriaza Barriaza Bien El pase a Melita Compite y Melita abajo Hacia La derecha de la arquera Bien Melita Bien los pases Gol para Ferro 3-2 3-2 Arriba San Fernando 3-2 Arriba San Fernando Bien Uy La defensa De Uge Que sin querer Le pegó en la cara A la jugadora 6 Y son dos minutos Afuera Para Eugenio Ahora con una jugadora menos Para la defensa Llega al extremo Que está sola La jugadora 23 Que convierte el gol 4-2 Arriba San Fernando Ahí Ferro Va sin arquera Entra Valenzalles A la cancha En el lugar de Pivot Vamos Ferro Bien 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 Bianca Va para un lado Está marcado Ajo para el otro Logra convertir Y Queda 4-3 Arriba San Fernando Ahora Ferro Con una jugadora menos En la defensa Llega la pelota Al extremo Bien 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 Dona Bien Bien Con las dos manos Se había tirado el extremo Ataja Dona Que ahí vuelve a salir De la cancha Otra vez Para intentar El ataque Sin arquera Y tener las 6 jugadores Para la ofensiva Va morena Para valen del pino La camiseta le agarran a Valen Salles, no pudo ser ahí el pase para Valen para el pivot y la pelota quedó en poder de San Fernando, que sale en el ataque, va la jugadora a 6, que es muy buena, pero esta vez tiró por arriba del arco. Vamos, perro, otra vez que se organice. Vuelve junto a la cancha, perro con el equipo completo. Tiró bien, que apegó en el bloqueo de la defensa y ataja la arquera sin problema. Sale San Fernando, tiene el ataque. La defensa de perro tiene que estar bien atenta. Ahí va la 6, que es muy hábil. El pase para la 22, la 6, la 7. Otra vez la 6, el pase para la 22. Llega el pase al extremo, bien la defensa del perro, que se queda con la pelota sin falta y va saliendo en el ataque. Vamos, un gol más. Para poder igualar, que se organicen, que se organicen las chicas para el ataque. Marmelita, desde afuera. Por poquito, sale San Fernando desde el arco. Tengo un cambio a San Fernando para la defensa y el ataque. Aminoran los pases para lograr ubicarse. Circula la jugadora 23, marcada por Eugenia. El pase para la jugadora 7. Pasivo indica el árbitro. Tira bien el saque desde el arco para Ferro. Vamos, vamos. Vamos, me pica así. Un ataque. Un poquito más de organización y confianza. Muy marcada, muy marcada, Eugenia ahí en el pivot. Quizás ir por los extremos, pero también tiene muy buena defensa ahí. Bien, que tiene mucha desgría en la cuadra. 25 en el bloqueo, así que el saque de afuera de la cancha para Ferro. Lo hace Morena. Marmelita con todo, la agarra. Para la falta saca a la cancha para Ferro. Pobre más. Así, ¡ay, ay, ay! Qué pena, se fue la pelota por el lateral. Saca a San Fernando. Qué lástima que perdieron ese ataque. Esto sigue 4-3. Vuelve a entrar la jugadora, 23 de San Fernando. Para en el ataque, en el extremo. Va a la 6 con todo, bien, bien, Morena y que desvía el pase largo para Maca. Perfecto. El Maca a pie firme. Logra meter el gol. Y hacer igualar a Ferro con San Fernando en cuatro tantos. Le quedan 19. Le quedan 19, 43 al primer tiempo. Todo vuelve a empezar. 4-4. Bien, ahí la defensa. Euge se queda con la pelota. El pase para Maca. Va Maca. Sí, sí, bien. Gira Maca. Acaja la arquera. El rebote va para Morena. Que convierte el gol desde el extremo. Y ahora Ferro está arriba por un tanto. 5-4. Arriba Ferro. 19 minutos. Le quedan al primer tiempo. Vamos, la defensa de Ferro. Bien, ahí Euge en la defensa. La jugadora 6. Bien, ahí la defensa. Tevianca entra en la jugadora 7. Que logra el penal. Ahora San Fernando. Y lo va a ejecutar la jugadora 6. Vamos, Dona. Sin apague. Abajo. Hacia el palo derecho. Convierte el gol. 5-4. 5-5. Salta. Va a ir a perro. 5-5. El pase iba para la jugadora de San Fernando que le toca el pie y vamos, el tiro es para el perro, vamos perro, va Melita con todo, va Valet, el fino, falta y otra vez el tiro para el perro, marca el árbitro, pasivo, quedan dos pases, ahí va Melita y en la arquera de San Fernando que se queda con la pelota, cinco iguales, faltan 16 minutos, 13 y sale San Fernando con la pelota. Bien, intenta la jugadora 22, bien Dona se estira, ataja, se queda con la pelota y ahí sale Ferro desde el arco a intentar otra vez el ataque, a ver si puede sacar a Ferro del empate, adelantada, la defensa de San Fernando en la jugadora 7, va el pase para Melita, muy bien marcada por la jugadora 7, la defensa que debía la pelota y va a ser el saque de para San Fernando. Para San Fernando. Frián que hay Eugenia pero logra pasársela a su compañera que mete el gol. Va un pase para Maka, no estaba cómoda para girar, ay ay ay. la pelota se había perdido y la recupera corren varias jugadoras pero la pelota se la queda la jugadora de San Fernando iniciando el ataque para este equipo la jugadora 25 bien la marca de Valen Delfino tira Dona se queda con la pelota pase largo no pudo ser y vuelve a salir desde el arco de San Fernando 6-5 arriba de San Fernando bien, bien la jugadora 25 logra tirar Dona se queda sin problemas con la pelota y va el saque en el ataque para Ferro hay un cambio de Ferro sale Melita entra Jaspín en el lateral vamos Ferro a ver si con este ataque logra igualar va Jaspín ahí vale el Delfino se escapa se escapa la pelota por el lateral de la cancha y el saque fue para San Fernando que vuelve a salir en el ataque va la jugadora 6 pase para la 22 no la recibió cómoda subito otra vez la 6 bien la defensa de Jaspín la 22 tira pie firme y Dona se queda con la pelota un pase largo que lo intercepta la jugadora 6 que está en todos lados no la pudo recibir Morena y otra vez San Fernando en el ataque 6-5 arriba San Fernando y le quedan 12 minutos 34 al primer tiempo logra meter el gol la jugadora 15 hacia el palo izquierdo baja Jaspín para Bianca bien gol Bianca 7-6 arriba San Fernando entra en la defensa Valenzayes intercambiando con Euge circula la jugadora 23 ahí la jugadora 6 se queda con la bien ahí Valenzayes había recibido la pivot y en la defensa no pudo tirar cómodamente están intercambiando defensa y ataque Eugenia y Valenzayes 11-18 le quedan al primer tiempo y San Fernando tiene un gol arriba 7-6 mucha hinchada de San Fernando redoblantes y la 22 se queda con la pelota intercepta el pase va para la 7 que queda solo frente al arco y ahí Dona bien Dona bien 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 atenta y bien segura aunque tenía la jugadora de San Fernando solo frente al arco ay ay se pierde se pierde se pierde la pelota la jugadora 6 queda sola frente al arco no muy cómoda para tirar pero intenta un globito que no puede convertirlo 7-6 arriba San Fernando le quedan 10 minutos 16 al primer tiempo vamos vamos un parro el pase para Bianca para Valen el chino Juan la habían empujado el árbitro no cobra nada y pide el tiempo el entrenador de San Fernando quedando 9-58 y 7-6 arriba San Fernando un parro un parro Se va a reanudar el juego luego del tiempo pedido por el entrenador de San Fernando. Buenos pases de San Fernando hasta que la pivot se queda con la pelota y convierte el gol. Vamos, le falta un poquito de fuerza a Perro, más decisión, más confianza. Bien, viene ahí el pase para Jasmín, el pique. Se lo coloco bien con Jasmín que se había adelantado toda la defensa de San Fernando. Si Jasmín queda sola frente al arco, logra convertir bien Jasmín. 8-7 arriba San Fernando, le quedan 8-42 al primer tiempo. Bien, Valen, del final la defensa. Bien, ahí Valen Salles. Bien, bien. Falta y el tiro es para San Fernando. Bien, bien. Roba, intercepta Jasmín. Llega el pase al extremo a Morena. Ataja la arquera y vuelve en el ataque San Fernando. 8-7, le quedan 7-48 al primer tiempo. Vamos, la defensa de Perro. Atenta a todos los pasos que hace San Fernando. Para no dejar ninguna jugadora libre, si no meten el gol. Vale a 25. Gira a pie firme y logra convertir el gol. 9-7 arriba San Fernando. Tienen que asegurar este ataque. Organizarse. Se adelanta la defensa de San Fernando. Bueno, la 7 de toma de la camiseta de Avianca. Siguen los pases. Baja Jasmín para Avianca. Tira el pase para Valen. Delfino se fue la pelota y vuelve a salir San Fernando. Hay un par de adecuos. Sale la 5, entra la 14. Una jugadora también importante físicamente. Grande. Dos bolos de diferencia a favor de San Fernando. Vale a 6. Bien la marca de Valen. Delfino. Bien, bien. Ahí no dejan pasar. Bien, Jasmín y Euge en la defensa. Hubo falta. El tiro para San Fernando. Bien, bien. Valen ya hace el árbitro. Marca pasivo. Tres pases indica. Gala 6 por arriba. Dona. 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 Rechaza la pelota y sale Ferro desde el arco. 9-7. Arriba San Fernando. 5-31. Le queda nadie más tiempo. Bueno, muy marcadas. Están tan difíciles las pases porque están muy marcadas. Bueno, primero fue falta y cobran que camino. Bueno, no cobró la falta. Están las 4 a 25. Camino para compensar. Sale Bianca el trameñita. A ver si el perro puede organizarse para convertir. El perro puede organizarse para el extremo. Muy bien marcada por... ¡Ay! El pasía para el extremo. No lo pudo recibir. Mata. Y sale la pelota desde el arco. Entró Josefina. Salió Jazmín. Entra con todos los perros. La pelota 52. Gira hacia el palo izquierdo. Y Dona se queda con la pelota. Bien, Dona. Vamos, vamos. En el ataque. ¡Bajasmin! ¡Ay! Se... ¡Ay! No sé si están nerviosas. Igual Jasmín se había quedado sin... sin pases porque no tenía quien pasársela. ¡Ay! Se queda sola. La pelota cera a la pibola, a la cuadra 14. Se queda sola frente al arco. Y ahora... Tienen goles de diferencia a favor de San Fernando. Agustín. Tiene tiempo quedando 3.19 por el primer tiempo. Agustín. Agustín. Se reanuda el juego. Luego del tiempo pedido por Agustín. A ver si... Puedo organizar su enfermo. Tiene el ataque. Va bien lista con todo. Tiene que estar más tranquila, más segura y más organizada. Entra Delfina a la cancha. Sale, vale Delfina. ¡Vamos! Ahí va Jasmín. Salta. Va el tiro para Ferro. Va Melita. ¡Ay, ay! ¡Bien, bien! Delfina vuelve a recuperar la pelota. Baja Jasmín con todo. Muy bien Jasmín. El nube de la defensa. Logra meter el gol. 10.8. Arriba San Fernando. Vamos que se organizan en la defensa. 10.8. Arriba San Fernando. Le quedan 2 minutos este primer tiempo. Vamos, vamos en la defensa. Y un buen ataque para citar la diferencia al lograr empatar. A las 7, a las 6. Bien, ahí. ¡Ay! Bueno, se fue la pelota. Tocó la jugada para San Fernando, pero igual el tiro lo cobró para San Fernando. Un minuto 17 para finalizar dos goles de diferencia. Agustín habla con el árbitro, pero ya está cobrado. Tocó la jugada para San Fernando. Tocó la jugada para San Fernando. Circula la jugadora de San Fernando. La 52. Bien, bien. Por arriba la defensa. Pero dona. Ataja. Ataja. Sale Sarrelate. Saque. Entra dulce en el extremo. Sale morena. A ver si lo... Oh. 43. 43 segundos le quedan al primer tiempo. 38. Vamos, Jasmín. Vamos, Melita. Bien, bien. Bien, Melita. Achica la diferencia. Quedan 26 segundos. Esté bien segura, bien atenta. La defensa de Cerro. 15 segundos. Bien ahí, Eugé. Bien, Eugé. Ay, ay. Bien. Ay. Melita intenta un paso largo. Ya terminando el tiempo. Que no pudo ser. Y nos vamos al entretiempo con 10 San Fernando. Nueve perros. Y nos va a 말고... Eugé. Y nos va a prioritar. Y nos va a prioritar. Es chiesto. Sina, que no vóa. Y... Y nos va a prioritar. Y nos va a prioritar. thousand... Y nos va a prioritar. Y nos va a prioritar. Y nos va a prioritar. Y en año. Y en Ashley. Y nos va a prioritar. physicists y nos va a prioritar. Gracias. 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 A comenzar el segundo tiempo. El perro se fue al entretiempo con un gol abajo y San Fernando, nueve perros. Ojalá en este segundo tiempo puedan organizarse. Puedan sentirse más seguras. y lograr revertirlo, la formación de este segundo tiempo, oli a largo, extremos dulce y fran, lateral, ahora van a empezar en la defensa, así que igual me imagino que lateral Melita y Valen Delfino y central estaría Josefina, pero bueno, ahora es en la defensa y Euge, vamos a ver en el ataque si mantienen esta misma posición o formación, vamos perro, ojalá lo hayan escuchado Agustín, que se puedan sentir más seguras, más confiadas, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Lucha, lucha, logra, gol para San Fernando. Once, nueve, la ruta San Fernando. La ruta en la calle, San Fernando vuelve a caerse con la pelota. El del pase es el extremo. Lucha, le corre sola, es que alarga y logra, toca el gol para San Fernando. Dos, nueve, la ruta San Fernando. Cuando se hizo bien, hay que volver a avanzarse, así es. Y volver a empezar, tomamos perros. El intercambio en la calle, la positiva, la defensa y la ataca. El intercambio en la calle, el perro. Gracias. 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 está contrarrestando con su ataque, hay un jugador de 6 para la 22, la 6, la 25, bien vale el delfino, bien, bien, vale el delfino, el tiro es para San Fernando, la jugadora de 6, debe intentar por arriba, bien, bien, Uli se queda con la pelota, un pase largo para todo ese, solo estoy calado y la convierte bien, bien, bien dulce, hacia el palo derecho 13, 12, arriba, atrás, vamos, vamos las chicas, vamos, 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 atentas ahora en la defensa, el trabajo fortes y el juicio, el bien para arriba, vamos, vamos en la defensa de Jarra, otro juego de hoy, aquí me interesa muy atento, circula la jugadora de San Fernando, viene ahí la marca de Valentez, la jugadora de San Francisco, era muy firme, pero era muy firme, el gol, ya la hizo arrojones de ataque, muy fuerte, la marca de la jugadora de San Francisco, la jugadora de San Francisco, el gol, el parro tiene que organizarse para poder compartir el gol, todavía caballé de Sino, el juego con mi cómoda, se la lleva por delante, la defensora de San Fernando, un ataque sobre el árbitro y el ataque bajo de San Fernando, tres iguales, vamos otra vez la defensa de Jarra, aguantar, estar atenta a cada movimiento y cada paso de San Fernando, circulan, vale 25, otra vez un 30, pie firme, de la defensa de Jarra, se va a la pelota por el costado y el saque natural para San Fernando, indica pasivo el árbitro, con la 25, pego y el palo derecho, y el saque en desde el arco de San Fernando, para favor, 13 iguales, 21, 50, quedan en el próximo tiempo, bajamos el ataque al perro, organizarse, paciencia, tener confianza, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Agustín ¡Gracias! 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 Y ahí va a salir, vamos a ver si va a haber un estado que sigue con el parque, vamos a ver si tiene camino, es de presa y el tarde, vamos a verlo asegurado, vamos a deshacer, con paciencia, con confianza, seguridad, vamos a verlo, vamos a verlo breve. ¡Suscríbete! 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 para San Fernando, vamos a la defensa del carro, vamos a los 80, seguir los movimientos y los pasos que se están formando. La jugadora de la Torre, se va a la 5, la 6, la 7, viene ahí Valentina, el fin a atenta, el día de hoy Josefina como se dio en la defensa, la jugadora de la 6, falta y otra sentira por parte de los saques para San Fernando, y el bien atenta, hizo el extremo, ah, el bien atenta, el bien atenta, el bien atenta, el bien atenta, para el otro, y logró con el primer lugar, los quince, los quatorce, arriba, y el perro, y quedan al partido 18 minutos 0-5, vamos, vamos cerramos, tranquilas, el pase, bien, bien el pase, para Dulce, ahí Se volvió un poquito a la hora, va a tirar para atrás, falta el saqueo, para el perro que se vuelve a organizar, vamos a los pases, y acá llega la pelota para el dulce, que convierte el gol bien dulce, bien los pases, bien todas las chicas de perro, bien, bien ahí, pasan todas en la rocencia, a un pase largo de... El gol bien dulce, bien los pases, hoy, el pie está quedando sin corriendo, devuelven a la caja, 16, 14, arriba al perro, 16, 0, 3, la tiran, al partido, vamos, vamos, las chicas de perro, en la defensa. Tranquilos, se vuelve a acomodar, los pases entre la primera línea, a los 7, a los 6, bien, la defensa, y ve, la defensa, y ve, la defensa, y ve, la defensa, y ve, la volvadora, 6, a los 10, de Eugenia, falta, y ventilo para San Fernando. A los 7, habla de ahí. En las 7, a pesar de la defensa del perro, siguió, siguió corriendo, pero ahora ven en la paseada, de la patria para el dulce, que no estaba cómoda para tirar, fuerte, y atenta a la defensa de San Fernando. ...y está teniendo un poco de diferencia que va para el carro 16, se queda 16 minutos para el segundo tiempo... ...y la abierta... ...la dulce... ...en cuanto a un ladito, la tercera va a pasar para el carro... ...se queda con la pelota... ...vamos la defensa del carro... ...en cuanto a que en las 7... ...y la defensa del carro... ...estaba ahí... ...que era... ...matar el partido... ...y las 4 horas... ...empezamos ganando... ...hace 25... ...y el área del partido... ...y aseguran los pases... ...y la batida... ...la batida del vino... ...la avianca... ...penal... ...dos minutos... ...para la jugadora 25... ...vamos a ver si la ejecuta... ...no, no hay para... ...creo que esta es la 25 en algún lugar... ...muy claro... ...vamos a ejecutar... ...vamos a ejecutar... ...bien, bien... ...abajo... ...bien... ...bien... ...intenta... ...abrimos... ...que pierna... ...mércela... ...no... ...quedarse... ...con la pelota... ...del final... ...y otra vez... ...cerro arriba... ...con la mínima diferencia... ...por un gol... ...17... ...16... ...arriba... ...catorce... ...cuarenta... ...le quedan... ...un partido... ...vamos a... ...por la punta... ...en la defensa... ...las pases... ...las siete... ...las seis... ...las cinco... ...las cinco... ...las siete... ...es muy bueno... ...bien... ...las siete... ...pero mejor... ...o... ...que desvía la pelota... ...la mano derecha... ...la retrativa... ...la tornas... ...traítas seguras... ... hipótesis... ...es presionante... ...jaskín... ...que Resimil... Llamiento... ...comuna locomotora... ...diecie ocho... ...dieciséis... ...ah... ...ví 10 décadas... ...quedan... ...este segundo tiempo... ...otra vez... ...forra, avuertando... ...vamos en la defensa... ...atentas... ...a We can Th cho, la defensa bien ahí bien porque si no sigue corriendo de costado la guardada 7 bien efectiva con la guerra bien bien la guardada 7 pero bien aquí consiguió genial vale el vino que le coloca en un buen pase y la remata abajo cruzada hacia el palo derecho 19 16 arriba esta es la mayor diferencia que tuvo de goles arriba ahora nos vamos atenta la defensa de esta reta bien en los pasos a los movimientos de las flores a los 7 a las 6 a las 7 bajo el color bien 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 hay que estarle muy atenta a las 7 porque logra colarse por varios lugares otra vez varios lugares a las 7 a las 6 mira a pie firme oye se queda con la pelota vuelve a ir a romper el mensaje ay perdón me perdí porque el don está me indicando lo que se hace y el perro logra un penal y lo deja juzgar dulce dulce nic ll Está que se hiciera 19, 16, arriba a perda, tenía por bien un segundo, con el inicio, iba a la 25, aquí a firme, pero no logra sorprender a Oli, atenta, se quedó con la pelota, intenta valer un pase a multique hacia el extremo, pero la pegadora de San Jaminos se queda con la 10, 43, le queda en el partido, 3 goles de diferencia, arriba a perro, ahí, se vienta recuperación, bien la defensa, ahí le vale, del fin, la falta de el tiro es para San Fernando, vamos a la defensa de Perro, vamos, bien ahí Josefina, bien dulce, bueno, bien la bendición, 1, 2 midóis surtió, no soltó la pelota, no holiona por la competencia, gol, 19, 17, al igual de carvo, igual de carvo, al igual de carvo, agradece el ataque, veamos la paciencia, confianza, Ahí va Bianca, logra convertir el gol, 20-17 arriba, en parro 9-45, le queda la defensa, ya se puede estudiar, un segundo, ahí va la 7, que es muy hábito, y la 6 también, que es buena, logra convertir la 6, la arroa, contrapasó, ahora, 20-18, arriba, la 2-21, le queda convertido, hecha la que tiene San Fernando, redoblantes, tiene el botillón con color, vamos a ir, vamos a ir, la 22 abra de miel, está seguido para aquí, igual lo recuperó, otra vez más rápido, va, dale, tenés, y se le ha a Fran, estaba incómoda para mirar, ¿qué pasó? No sé qué, no sé qué cobro, pero la pelota se la dio, 20, 18, arriba Ferro, 8, 34, le queda en el partido, y vamos, vamos Ferro ahí, atentos en la defensa, moviendo a su en cada movimiento, y pasa en San Fernando, vamos, vamos, chicas, a las 7 con todo, bien, 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 bien ahí la defensa, ay, go, rápido, la colores, ahora quedarse con la pelota, la marca Euron, y ahora girar, para meter el gol, 20, 19, de bajarlo, vamos, vamos a chicas, otra vez a organizarse, paciencia, para meter el gol, para eliminar, la valencia, para meter el gol, para eliminar, la valencia, la valencia, la valencia, la calma, ahora, 7, y ahora, mira, un coño se queda con la pelota, y ahí nomás, mete el gol hacia abajo, 21, 10, 1 de arriba Ferro, 7, 25 para el fin del partido, Vamos, vamos las chicas, vamos bien atentas, otra vez, a ver, no se pueden desconcentrar ustedes, vamos. Vamos fuera de 5 para el 7, ahora se queda, se queda la 6 en la posición de tiro, sola frente al arco, genial, Oli atajo a mano derecha y a Ustín pide tiempo. Gracias. Se reanuda el juego con cerro en el ataque. Vamos, Jazmín, bien, el pase para el Delfino, muy marcada, el pase para Jazmín, la abraza la 22, vuelve, perro en el ataque, va Jazmín, sí, sí, colocada hacia el palo izquierdo, bien, bien, Jazmín, 22, 19, arriba, perro, vamos, perro en la defensa, vamos, 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 circula la 14, vamos, vamos, la 4, 7, la 25, la 14, la 6, la 25, otra vez la 6, la 25, la 7, dale, 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 bien ahí, bien, 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 toda la defensa de Ferro, bien, vale el Delfino, bien, 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 sí, ya había dicho, ya había pitado antes, el tiro es para San Fernando, el árbitro marca pasivo, no vi cuántos falles, y va la 6, la defensa de Ferro, le dejó la pelota a Oli, pero bueno, puede pasar, 22, 20, arriba Ferro, 5, 0, 6, le quedan al partido, encendida la hinchada de San Fernando, vamos, vamos, Jazmín, llega el pase para Dulce, que no estaba cómoda para tirar, va el pase para Auge, la jugadora 22, se lo manotea, y San Fernando se queda con la pelota para salir en el ataque, vamos, vamos, va la jugadora 7, bien marcada por Dulce, dos golos de diferencia, a favor de Ferro, 4, 20, quedan al partido, va la jugadora, 6, la 7, que no hay que dejarla, la 25, que se le escapa la pelota, Bianca le manotea la pelota, bien, 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 sin falta, y sigue Ferro. Agustín intenta ir sin arquera, con 7 en el ataque, pocas veces hicieron eso, Dios, que de resultado, y dio, 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 metió el gol, Dulce. Ah, qué bien, qué bien, qué bien, Oli, en la tajada con los tres. Le quedan 3, 22. Ahí está, yo iba a decir, no vamos, 22, 20, lo veía en el tablero, era 23, 20, y ahora con el tiro desde el extremo de la jugadora de San Fernando, 23, 21, arriba Ferro, 3 minutos le quedan al partido, y otra vez Ferro va sin arquera, con los 7 para atacar. Que de resultado, vamos, vamos, atentas, tranquilas, confiadas, vamos Ferro. Ay, llegó el pase para Valen Delfino, baja, tira, un poquito incómoda, y se queda con la pelota, Valen Delfino, gracias, porque no había arquera, y Agustín lo intenta otra vez, va sin arquera, 2 minutos 20 le quedan, 2 goles de diferencia a favor de Ferro, vamos, vamos con ese ataque con 7, pero atentas por sí, no puede ser el ataque. Abianca, Bajas Mimba, Valen Delfino, muy atentas, llega el pase al extremo, para Fran, que siempre es festiva, la coloca al palo contrario, al palo derecho, poniendo 20, ahí, bien, bien, gracias Dios, bien, hubo un rebote, y no pudo ser, ya me perdí, me perdí de todo lo que quiero decir, hay muchas cosas para decir, lo importante es que 24-21 arriba Ferro, le queda 1 minuto 25 al partido, y Agustín otra vez intenta, sin arquera, ay, 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 se perdió, otra vez, gracias Dios, la arquera tira de arco a arco, pero se va cerquita, por afuera del palo derecho. Otra vez vamos con la 7, en el ataque, quedando 1 minuto 0-2, 3 goles de diferencia a favor de Ferro, vamos Valen Delfino, y logra el penal, bien, 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 todas las chicas, bien Ferro, a ver quién va a ejecutar el penal, creo que va, dijo Flor, dijo Juan, Valen, va Valen Delfino, vamos, vamos Ferro, ve, 48 segundos para que termine el partido, bien, Valen, bien, Valen, con ese penal 25-21 arriba Ferro, pide tiempo el entrenador de San Fernando, y el tiempo, el reloj se paró en los 42 segundos para finalizar el partido. Gracias. Dale, se va a reanudar el juego, 42 segundos, 41-40, el ataque es para San Fernando, la 25, parecía que iba a ser un pase, pero decidió tirar, convirtiendo el gol, 25-22, arriba Ferro, se viene para adelante toda la defensa de Ferro, bien, bien, toda la defensa se vino para adelante, Bianca logró tomar la pelota, corrió y lo convirtió, 26-22, arriba Ferro, 11, sola queda la 7, frente al arco Ferroli, con, estirando, estirando su pie derecho a caja, fin del partido, victoria para Ferro, 26-22, vamos las chicas, bueno, se acaba de jugar el partido que se recuperó de la fecha octava, que se había suspendido por el Nacional. Hasta la próxima, muy contentos, nos vamos. Gracias. 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 Gracias.